El fraude del azúcar, lo que nos ocultan, ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, soy la doctora Melissa Tejeira. Yo estoy muy contenta, estoy muy contenta de platicar con ustedes este tema, porque pues vamos a hablar de una problemática real que inocentemente muchos de nosotros desconocemos, si es que estamos consumiendo azúcar, así como escucharon, azúcar en muchas de las cosas que comemos y que inocentemente no sabemos. Entonces, la industria es bien astuta, la industria es, híjole, es tremenda. Se da la tarea de confundirnos, de generarnos incertidumbre, miedo, a veces hasta confianza para que nosotros compremos ciertos productos. Pero justo mi trabajo en esta transmisión es enseñarles a identificar de lo que ustedes se comen a diario y de lo que compran en las tienditas, en las tiendas de autoservicio, que tiene azúcar y que ustedes inocentemente no saben. A mí por lo menos me pasó durante muchos años y me sigue pasando de repente, porque pues sí me confunden y si ando así como que, ¿y qué es esto? ¡Ay, me lo andaba comiendo! O sea, esa es una realidad. Y por eso es que en esta transmisión les voy a compartir exactamente el fraude que nos están haciendo en muchos, en muchos lugares, porque inocentemente nosotros no sabemos leer las etiquetas. Entonces, aquí vamos a ponernos bien abusados. Y déjenme decirles que la industria buscó la manera de meternos azúcar en la comida, ¿no? La industria buscó la manera de que cuando nos compremos algo nos sepa delicioso. Y entonces, pues obvio, hay quienes sí le ponen la palabra azúcar y hay quienes la disfrazan como jarabes, ¿ok? O lo que buscan también muchas veces es aminorar costos, mitigar los costos, reducir el costo de producción del producto. Y nos ponen jarabes. Esta es la realidad. Pues déjenme decirles que estos aditivos o ingredientes que la industria usa para endulzar nuestra comida son mucho más baratos, son muy potentes porque le dan una dulzura extrema a lo que comemos y aparte tienes que saber que no te aporta ningún nutriente. Pero ahí estamos nosotros, inocentemente comprándolos. Déjenme decirte que esto es un problema de la alimentación contemporánea, de la alimentación actual. Y debes de saber que son muy recurridos en el ámbito culinario o industrial. Obviamente porque es más barato, lo hace muy atractivo al paladar y pues obviamente hace que aprovechen al máximo todo. ¡Fabiola Marley nos acaba de regalar 75 estrellas! ¡Gracias Fabi! Fabi nos regaló 75 estrellas. Fabi nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! ¡Gracias Fabi por las 75 estrellas! Las valoro mucho y me siento muy agradecida de que nos las hayas dado. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y las multiplique en tu hogar. ¡Qué bonito recibir a estrellas amigos! De verdad es bien bonito, me siento muy halagada. De verdad, muchas, muchas gracias. Déjenme decirles que desafortunadamente este tipo de productos, los jarabes que usan como aditivos para los alimentos, contienen soluciones muy concentradas de azúcar. ¡Sí! ¡Nos acaba de regalar 75 estrellas! ¡Sí! Estamos dentro de una lluvia de estrellas. Silvi nos regaló 75 estrellas. Silvi nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! ¡Muchísimas gracias Silvi! Es muy bonito recibirlas. ¡Gracias! Me siento muy bendecida, de verdad. Bien bonito. Estamos en una lluvia de estrellas. Yo no sé qué sea esto, pero Facebook me lo mandó el día de ayer y me lo mandó hoy. Y dice, activa una fiesta de estrellas. Dice que tengo 4 minutos con 23 segundos, 22 en estos momentos. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Alguien sabe? Dice, activa una fiesta de estrellas, envía estrellas antes de que se acabe el tiempo para activar la celebración. Ahorita dice que tengo 350 estrellas. ¿Es real? A ver, 50. Así que no entiendo. Alguien que me explique, amigos, cómo funciona esto. Tengo que buscar, activa una fiesta de estrellas. A ver, ya apreté el botón. A ver qué pasa. ¡Ay, no lo sé, amigos! No sé qué significa. ¿350 estrellas? ¿Cómo está esto? A ver, ¿qué significa? Espérense. Es que... ¡Ah! Estela Toro nos acaba de regalar 200 estrellas. ¡Oh, my God! Estela nos regaló 200 estrellas. Estela nos regaló 200 estrellas. ¡Sí! Estelita, muchísimas gracias por las 200 estrellas. Es bien bonito recibirlas. De verdad, es bien bonito. Me siento muy agradecida con todos ustedes. De verdad. Ahora estoy sabiendo que es una ayuda de estrellas. Cuando mis amigos me regalan estrellas, en un periodo de tiempo corto, empieza a llegar... ¡Ay! Y la doctora Meli se va bailando, se va cantando feliz, agradecida con ustedes. Que Dios te bendiga. De verdad, Estelita. Gracias por las 200 estrellas. Las valoro mucho, pero mucho, mucho. Gracias a todos los que nos están regalando estrellas. ¡Un besote! Entonces estábamos con que, desafortunadamente, estos carabes que se ocupan para darle dulzura a nuestros alimentos, tienen... Son soluciones concentradísimas de azúcares. O sea, esto creo que es algo muy grave, muy delicado y muy importante. Porque, obviamente, pues nosotros estamos consumiéndolos a diario. Y el problema es que las personas que tienen diabetes, pues son muy susceptibles a que entonces sus alimentos nos disparen los niveles de glucosa, nos los provoquen picos muy acelerados. Ahora, déjenme decirles que este tipo de elementos, como son los jarabes, se adicionan en cantidades exorbitantes. ¡Oh, Olga Estrada nos acaba de regalar 200 estrellas! Espírenme, me va a dar... ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡200 estrellas! Estamos en una fiesta de estrellas completadas. ¡Gracias, gracias! Nunca lo había vivido el día de hoy. Es la primera vez que vi una lluvia de estrellas. Estoy muy agradecida con todos. ¡Ustedes sí saben cómo manejar esto de la lluvia de estrellas! A ver, espérenme, espérenme, que me regalaron 200... ¡Fue Olga Estrada! Un besote, hola, que Dios te bendiga y multiplique esas estrellas en tu hogar. Olga nos regaló 200 estrellas. ¡Olga nos regaló 200 estrellas! ¡Sí! Un besote a Olga. Espérense. Voy a dar las gracias porque yo nunca había vivido una lluvia de estrellas, ¿eh? Nunca. Fabiola nos regaló estrellitas. Siri nos regaló estrellitas. Estela nos regaló estrellitas. Y Olga, gracias a todos por regalarnos esas estrellas. Son bien valoradas. Me siento muy agradecida con ustedes, de verdad. ¡Ah, sí! Ya supe lo que era una fiesta de estrellas. ¡Ay, espérenme, díganme! Antes de ir echando chisme. Déjenme, sigo platicando. Entonces estábamos platicando que normalmente los alimentos de tipo industrializados adicionan cantidades exorbitantes de este tipo de azúcares, ¿ok? Normalmente vamos a encontrar esas cantidades exorbitantes de azúcar en alimentos ultraprocesados. Y obviamente lo hace la industria para que nos sepa más rico el producto y estemos todos fascinados con la compra. Y obviamente para que queramos seguirlos comiendo, porque si te sabe delicioso, vas a seguir consumiéndolo. Entonces la industria es muy astuta. La industria no pierde. La industria es muy brillante. Y aquí es cuando nosotros tenemos que estar como muy atentos de no caer en esas pequeñas trampas que nos hacen. Ahora, déjenme decirles que los carabes se crearon en un principio como una alternativa para el uso del azúcar. Esa fue la función de por qué se hizo. Obviamente lo que hace es que, como les dije, reduce costos a nivel producción y aumenta la velocidad para endulzar los alimentos. O sea, la industria más rápido saca productos para que nosotros podamos consumirlos en las tiendas, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren identificar dónde van a encontrar estos jarabes, tienen que leer las etiquetas, específicamente el apartado que dice ingredientes. En los ingredientes son muy claros, ¿eh? Ahí lo que hacen es que sí nos dicen la verdad, pero ¿qué creen que hacen? Ponen palabras que nos hagan ruido para que no entendamos y las pasemos por alto. O sea, la industria es súper inteligente y brillante para esto. Bueno, a les va, fíjense lo que hace la industria. En las etiquetas, los tramposos le ponen así. Jarabe de maíz, jarabe de alta fructosa, jarabe de alta fructosa, jarabe de glucosa. Le ponen jarabe de fructosa, le ponen glucosa, jarabe invertido o fructosa. Y entonces uno dice, lee la palabra fructosa y dice, ah, pues sí, de las frutas, claro, es saludable, me lo he hecho. No, jarabe de alta fructosa, ah, seguro es de alta calidad, o sea, no. Jarabe de maíz, pues el maíz es natural, seguro es bueno. No, jarabe de glucosa, pues la glucosa no porque sea tan mala, pues me la llevo. Bueno, chéquense esto, si ustedes al momento de comprar un pan, una bebida, un algo, o qué, una galleta, un refresco, un jugo, unas donas, como les decía, panes, cereales. Entonces, si ustedes ven la palabra o cualquiera de esas palabras, no se lo lleven, no lo metan al carrito porque lo único que van a provocar es que van a ingerir grandes, exorbitantes, exageradas cantidades de azúcar que no tienen contempladas en su dieta. Y obviamente esto nos va a llevar a qué? A que tengamos una condición donde nuestros niveles de glucosa estén fuera de rangos, ¿ok? Entonces, pónganse bien truches aquí, quiero que se pongan pero bien atentos y que no nos tomen el pelo, porque nosotros, la comunidad que vive con diabetes y que se quiere cuidar, no nos vamos a dejar, no nos vamos a permitir que nos tomen más el pelo. Ya bastante mal, andamos batallando, ya muchas malas sesiones tomé durante muchos años, pues a partir de ahora ya no, yo ya no, no me voy a dejar, me voy a cuidar. Entonces, ahí les va el ti, ahí les va el ti, ¿no? Ahora, fíjense, es muy importante porque ustedes tienen que saber en dónde van a encontrar estos jarabes de maíz de alta fructosa o estos jarabes de alta fructosa o jarabes de glucosa, jarabes de fructosa, glucosa, jarabe invertido o fructosa. Yo no había leído esto de jarabe invertido hasta apenas y dije, ¡qué barbaridad! Fíjense, van a encontrar estos excesos de azúcares en los productos como en las galletas. Entonces, cuando vayan a comprar una galleta, volteen la etiqueta y busquen ingredientes. Y si los ingredientes tienen estas palabras, déjenla ahí, no se lo lleven. Lo mismo lo van a encontrar en los refrescos. Entonces, pues eviten los refrescos, pero si tienes dudas, agarra el refresco que tanto te gusta, voltealo y si ves la palabra de jarabe o ves la palabra glucosa o fructosa, no te lo lleves. Es muchísima azúcar la que te va a perjudicar, ¿vale? Sí, lo vas a encontrar también en los dulces, ¿ok? Entonces ahí pónganse abusados porque, híjole, los dulces son bien malos y tan ricos que son, pero pues la verdad sí nos meten en líos. También lo vamos a encontrar en los jugos de Tetra Pak, ¿ok? Esos juguitos en cajitas tan llamativos, con tantas etiquetas tan bonitas y que luego traen juguetitos. No lo lleven, revisen la etiqueta. Entonces, si tienen un nieto, tienen hijos, tienen sobrinos, no se los compren, por favor. O sea, revisen la etiqueta y si lo ven, no, no porrada del mundo, ¿vale? También les pido de favor que estén bien atentos en las aguas de sabores, en las aguas de frutas, esas de sabores que dicen que son de pulpa de fruta y que no sé qué. También revisen la etiqueta, si dicen los ingredientes, jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de alta fructosa, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, glucosa, jarabe invertido fructosa, déjenla ahí, no se la lleven. Aunque ustedes no lo crean, tiene una cantidad excesiva de carbohidratos, de azúcares innecesarios, poca, la verdad, esa es la realidad. Ahora, en los panes dulces que vengan empaquetados, estos que ya vienen industrializados, que la industria se da la tarea de distribuir por todos lados, es muy probable que tengan jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, chequen la etiqueta y si lo ven, no se lo lleven, no se lo lleven, por favor. También lo van a encontrar en estos cereales mañaneros, en esos cereales que ocupamos para decir a los niños, no te vas a la escuela sin desayunar, échate un cuchillo de un cereal con leche. Señoras, hay que ponernos bien abusados, lo único que le estamos dando al niño es azúcar. ¡Vil azúcar! ¡Solo azúcar! ¡Nada más! ¿Ok? Aunque diga, adicionado con vitamina C, no caigan en esa trampa. O sea, lo hacen porque los obligaron, no es porque se haga todo mal, es porque los obligaron, porque saben que nos están dando alimentos de pésima calidad. Ni alimentos son, o sea, no son alimentos, son cosas muy malas para la salud. Entonces, no le ofrezcan a sus nietos, a sus sobrinos, a sus hijos cereales de este tipo, por favor. No, 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 son de muy mala calidad. Ahora, en los yogurts saborizados, ¿se acuerdan que les había dicho que en la comunidad que vive con diabetes no les recomiendo que compren estos yogures con sabor a fresa, sabor a mango, sabor a durazno, sabor a piña, sabor a plátano? No. Estos yogures saborizados tienen azúcares añadidas y estos azúcares añadidas les van a incrementar sus niveles de glucosa de manera acelerada. Entonces, no se sorprendan si esto llega a pasar en su cuerpo. Por eso les digo, evítenos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué me preocupa tanto que mis pacientes lo estén consumiendo? Obviamente, pues me preocupa porque lo que va a suceder es que el paciente tenga sus niveles de glucosa fuera de rangos. O sea, eso tiene sentido, ¿verdad? Y si tiene sus niveles de glucosa fuera de rangos, ¿qué va a pasar durante muchos años? Va a sufrir complicaciones porque inocentemente mi paciente cree que ahorita está bien. Muchos de mis pacientes me dicen, ay, entonces yo me siento bien. Es más, me siento más mal cuando tengo el azúcar baja. Y yo así, ¡no! Más bien está tan mal acostumbrado a estar mal que el día que empieza a tener un control de su diabetes se siente incómodo. Pero es porque su cuerpo está acostumbrado a que lo tenga sobre este nivel de sedes. Lo tiene así, a su cuerpo contra la pared. Entonces, no hagan esto. Yo los invito a que reflexionen. No valen la pena, para nada va a valer la pena que estén consumiendo ese tipo de productos. ¿Qué es lo que va a suceder si ustedes inocentemente los comen y creen que no van a tener repercusión? Por lo menos en un principio. Ahí les va. Una, este tipo de productos genera un placer en el paladar y van a quererlos comer. Nuevamente. Porque se sienten contentos del gusto que les generó. Acuérdense que el azúcar siempre nos genera como ese tipo de adicción. Así como que, ay, quiero más, quiero más, quiero más. En general, esto hace el azúcar, ¿no? Ahora, si yo como mucha azúcar, más de la que mi cuerpo puede convertir energía, en el mejor de los escenarios, aparte de que mi glucosa se sube hasta el cielo, tengo la posibilidad de que ese azúcar se convierta en grasa. Y entonces, ¿qué va a suceder con esa grasa? Se va a acumular en el cuerpo y esa grasa me va a poner gordito. Entonces voy a tener sobrepeso, que finalmente va a evolucionar y se va a convertir en sobrepeso, que finalmente este sobrepeso me va a llevar a tener un problema de resistencia a la insulina y entonces no voy a poder controlar mi diabetes. Si yo no tengo diabetes y tengo resistencia a la insulina, lo que voy a provocar es estar en una posición de prediabetes y en un futuro desarrollar la diabetes. Entonces, por eso es que no se les recomienda a los niños ni a nadie, porque obvio nos va a dañar tarde que temprano. Ahora, esto también se ha demostrado que estos carabes pueden de alguna manera incrementar la probabilidad de que el paciente desarrolle problemas de presión arterial alta. Por eso es que, gracias Paulina Valencia, Paulina compartió, Paulina compartió, oh, Paulina compartió, oh, Paulina compartió, oh, sí, gracias Pau por compartir. Compartan, 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 no sean mala onda. La mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que les gusta mi contenido es compartiendo, compartan, ¿vale? Gracias Pau, un besote que Dios te bendiga. Fíjense, entonces se ha demostrado que cuando una persona toma o consume demasiados productos con jarabes que tengan azúcar, obviamente va a tener problemas de incrementos de presión arterial, le va a costar más trabajo. Además, se ha demostrado que puede también aumentar nuestros niveles de triglicéridos. Son estas grasas que obviamente van a perjudicar mucho la salud y que pueden de alguna manera estar viajando en el torrente sanguíneo y adherirse así como plaquetas, pegarse como moho en las tuberías del cuerpo y taparlas. Entonces, evítenlas. Y bueno, obviamente pues se va a provocar picos de glucosa, entonces vamos a tener una diabetes descontrolada. Esto creo que nos queda claro a todos, ¿verdad? Me pone Arelis, Feliz Navidad. Ay, gracias Arelis, qué bonito recibir felicitaciones de Feliz Navidad. Yo también les hice una Feliz Navidad a todos, que tengan años de muchas bendiciones, de mucha salud, de todo, de mucho trabajo, que Dios me los cuide, que tengan una noche buena, pareciciosa con su familia, de verdad. Los quiero mucho a todos. Fíjense, algo que deben de saber es que este tipo de jarabes hacen que el producto se vuelva irresistible, ¿ok? Y como les comenté, es un adictivo, es un alimento, bueno, alimento, es un ingrediente que genera un cierto grado de adicción, ¿ok? Y lo que hace es que activa la glándula hipófisis, ¿ok? Actúa, bueno, actúa más bien, actúa a nivel de la glándula hipófisis, es una glándula que regula el humor y le habla a nuestro instinto más primitivo y que hace que obedezca las sensaciones de placer. Por lo tanto, si yo obtengo placer cuando como algo que tiene jarabes, que tiene mucha azúcar, pues seguramente voy a volverlo a comer mañana, al pasado y así finalmente, y me va a costar mucho trabajo como tener este nivel de compromiso con mi salud. Por eso es que les digo, evítenlo. La verdad es que sí nos va a perjudicar bastante. Es, hacen que el producto se vuelva irresistible, ¿ok? Entonces, déjenlo ahí, no vale la pena. Ahora, deben de saber que todo esto lo hace la industria, como les comenté, por intereses propios. O sea, una, porque quieren garantizar que su producto se venda, punto. Dos, hacen que el producto sea muy barato para ellos, o sea, que lo vendan barato, bueno, que su producción sea barata, y a nosotros, pues nos van a dar un producto de muy mala calidad. Y nos van a tener ahí todo el tiempo comprándolo, 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 ¿por qué? Porque obviamente, este, van a saber que nos vamos a estar felices de estar ahí, ¿no? Ahora, fíjense que algo bien interesante es que durante muchos años la industria se encargó de incrementar los impuestos de la caña, ¿ok? Del azúcar de caña, y al mismo tiempo, la industria se dio la tarea de apoyar a lo que vienen siendo los cultivos de maíz. Aquí viene un detrás de cámaras bien interesante, fíjense. Los gobiernos dijeron, ok, vamos a subir los impuestos de la caña, y vamos a potenciar el maíz. ¿Y quién cree que hizo la industria? Dijo, va, va, órale, pues, si ustedes me ayudan, va. ¿Saben qué hizo la industria? Agarró el maíz y dijo, lo voy a convertir en azúcar. Y con esto, voy a minorar mis costos. Bien inocentes, fíjense, bien inocentes, o sea, ¡ay, que a todo dar es la industria! Pues eso hizo, y optimizó los costos, optimizó el tiempo de producción de los alimentos, y obviamente, pues, esto generó una máxima expresión del uso de estos jarabes. Antes se ocupaba muy poquito, o sea, hace muchos años, era inusual que los productos tuvieran esto. Pero de un tiempo para acá, la industria dijo, ¡de aquí soy! Órale, ponle jarabe de maíz de alta fructosa a todo, a todo. Porque eso garantiza ventas, aminora costos, nos da márgenes de ganancias más altos, la persona está feliz consumiéndolo, está agradecido de que hayamos hecho un producto tan sabroso. Pero las consecuencias que vamos a pagar es sobrepeso, obesidad, hipertensión, dislipidemia, específicamente triglicéridos altos. Y obviamente en aquellos que no tienen diabetes, una prediabetes que va a culminar en una diabetes, y en aquellos que tienen diabetes, un descontrol la misma. Entonces, obvio, pues ya he tenido ese antecedente, yo les puedo decir, evítenlo. La verdad, es un fraude, el fraude del azúcar es algo horrible, y obviamente no lo tienen bien oculto. Y ese es mi trabajo, quitar esa venda de los ojos a todos mis pacientes para que inocentemente no los consuman, ¿no? Y bueno, pues todos ustedes quieren cuidarse, quieren tomar buenas decisiones, quieren aprender acerca de cómo comer, en qué horarios, qué alimentos, qué porciones, en qué cantidad. Quiero sugerirles que por favor agenden una cita con los nutriólogos especialistas en diabetes. Aquí tenemos a los mejores. No es por nada, pero la verdad, soy bien payasa para integrar el equipo a los procedimientos de la salud. Y aquí tengo muy buenos nutriólogos que nos ayudan a controlar sus niveles de glucosa, que les enseñan a comer, inclusive hasta pecados. Si ustedes quisieran comer, pues de vez en cuando una hamburguesa, de vez en cuando una pizza, un hot case, de repente se les antoja, no sé, un pan dulce, bueno, pues hasta eso lo van a poder comer, pero se los tienen que enseñar. Hay estrategias para comerlo. Una nutrióloga experta en diabetes es extraordinaria, y ahorita para empezar el 2022 es la mejor opción. Así es que agenden cita con la nutrióloga experta en diabetes. Ahorita les voy a dar los números, vayan por su papel y su pluma para que se los dé, ¿vale? Se también pueden agendar citas con médicos especialistas en dolor neuropático. Aquellos que sientan calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, fralda, entumecimientos, hormiguelos, comezón, dolor en el cuerpo. Bueno, pues déjenme decirles que aquí tengo profesionales de la salud que nos pueden ayudar mucho a quitarles ese dolor neuropático. Así es que muy buena opción. Si tu problema es que tiene mucho tiempo que no vas a estar con el doctor, que ya tienes dos, tres años, es antes de la pandemia, que ibas con tu doctor y no te han ajustado ni tu metformina, ni tu glenclinamida, ni tu pioglitazona, ni tu insulina. Bueno, en fin, ya tiene tiempo que no te atiendes. Aquí hay muy buenos médicos especialistas en control de diabetes. O sea, de verdad, geniales profesionales de la salud. Entonces, yo les paso el tip para que, por favor, agenden una cita. Y si tienes uñas enterradas, hongos en las uñas, tus pies están deshidratados, tienes grietas. Bueno, y no quieres tener una amputación, nunca quisieras vivir esta mala experiencia, aquí también hay podólogos especialistas en diabéticos. Entonces, hay de todo. Bueno, y yo que me dedico, ya saben que me dedico a cuidar de la salud del paciente con diabetes, también. Entonces, ahí les van los teléfonos donde pueden agendar citas para que, por favor, este 2022 lo empecemos, pero con todo. O sea, que nada nos detenga. Vamos a gozar de mucha salud. Viene un año de muchas bendiciones para todos. Ahí les va. Teléfonos 55-82-16-24-93. Es el número de WhatsApp. Márquenos, por favor. Andamos bien atareados. Tenemos mucho trabajo y luego el WhatsApp es un lío contestarlo. Pero si quieren agendar cita, llámenos en corto. Llamen, llamen y agenden la cita. Y les van los dos teléfonos de oficina donde pueden también agendar citas. Los teléfonos son 55-90-01-1999. Es un teléfono. Y hay otro teléfono de oficina, que es el 55-26-51-6107. ¿Ok? Hay dos teléfonos de oficina, uno de WhatsApp. Llámenos, agenden citas. Con mucho gusto los vamos a atender. Y bueno, pues finalmente recuerden que nuestro trabajo es ayudar a todos los pacientes que viven con diabetes. Si tú tienes un familiar, un amigo, un conocido en los Estados Unidos, por favor, compártanle este video porque allá se consume muchísimo jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, nuestros latinos están enfermando con problemas de sobrepeso, obesidad, hipertensión, prediabetes y diabetes. Muchísimos de nuestros latinos que se fueron a trabajar y a echarle muchas ganas para que saliera adelante y están batallando con nuestros problemas de salud. Compártanles, por favor, a sus conocidos que viven en Estados Unidos esta transmisión. Compartan, 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 compartan. Que es la mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que el contenido les es valioso, que les gusta, que les sirve de algo. Entonces, ahí les va el tip, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, que Dios me los cuide, me los preserve. De verdad, gracias por formar parte de estas transmisiones. Gracias por las estrellas. Gracias a mi queridísima Olga, que me regaló 200 estrellas. A Estelita, que nos regaló 200 estrellas. Ustedes sabían la dinámica de la lluvia de estrellas. Sí, mi se la vega, gracias. Y a Fabiola Marle, que nos regalaron estrellas. Es bien bonito recibirlas, de verdad. Gracias, gracias a todos. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los preserve. Se en rico, coman sabroso, saludable. Y nos vemos en la próxima transmisión, en el video de mañana. Saben que grabo en vivo todos los días de lunes a viernes, ¿verdad? Ok. Y también saben ustedes que yo me dedico a grabar propiamente videos para YouTube de lunes a domingo. En YouTube me encuentran con mi nombre, Melissa Tejeira. Y saben ustedes que también grabo TikToks. También búsquenme en TikTok, en todos, en Instagram. Bueno, hasta shorts ya estoy grabando. O sea, imagínense. Así es que ahí los invito, ¿vale? Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión. Adiós. 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 Adiós.